Gracias Mucho gracio Otro día más, Cabondriñaca, quinto sector, hoy día es 21 de enero, la condición está un poco revuelta, anuncia olejada, marejada norte, el viento está hueste, seca, la marea baja máximo, vamos a ver que se puede hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.